Los Biomas del Mundo Un bioma es un área con características propias en relación a la biosfera que la forma, determinada por factores como el clima, el relieve del suelo y la energía solar. Estos factores harán que se desarrolle un tipo de vegetación y fauna en el lugar determinado. Las Sabanas Las sabanas están ubicadas en áreas tropicales y subtropicales y se caracterizan por ser una zona de transición entre el semidesierto y la selva, por lo que presentan dos estaciones diferenciadas. Una húmeda y una seca Las zonas en las que predomina la sabana son el continente africano, conocida como sabana africana, América del Sur, Australia y la India. La sabana tiene una temperatura cálida durante todo el año, con una media aproximada de 17 grados centígrados y precipitaciones promedio de entre 750 y 1300 milímetros anuales. La vegetación Son regiones herbáceas a base de gramíneas de los géneros andropogón, aristidia, leutidia, astreva y triodia, que son típicas de la región de Australia. En este tipo de ecosistema abundan los arbustos, gramíneas, espinosas y matorrales, y algunos árboles que se extienden de forma dispersa en el paisaje. Fauna En la selva africana viven numerosas especies de animales, desde mamíferos como el elefante, el león, el guiopardo, la jirafa y la suricata, reptiles como la tortuga leopardo, la serpiente tigre oriental y la amabulla rayado, hasta insectos como hormigas y termitas. Los desiertos cálidos Abarca gran parte de África con el desierto de Sahara, que es el más grande del planeta. También se encuentra en otras regiones como Australia, Arizona, Norte de México, Sudamérica y parte de Asia Central. La vegetación La vegetación es escasa y se adapta a la sequedad. Predominan las especies serófilas, adaptadas a las sequías y al medio seco, los cactus y los matorrales. Algunas de las especies características son las gramíneas, el agave, el cactus, la anca, etc. La fauna Las estructuras corporales de varios animales son rígidas y ásperas para soportar las elevadas temperaturas y para ser más difíciles de atacar de sus depredadores. Algunos animales característicos son serpientes, camaleones, escorpiones, tarántulas, buitres, cuervos, correcaminos y el principal animal del desierto es el dromedario. Selvas tropicales La ubicación geográfica de la selva cubre alrededor del 6% de la superficie terrestre, localizándose especialmente en el continente asiático, continente americano y africano. Entre sus cualidades principales se identifican sus elevadas temperaturas medias, que van entre los 19 y 28 grados centígrados, así como también por sus abundantes precipitaciones que pueden alcanzar los 5.000 milímetros en un solo año, además de contar con una densa vegetación. Ecuador, Brasil, Colombia, México, Australia, China, Perú, India, Filipinas o Madagascar son algunos de los países que cuentan con este bioma. Vegetación Las típicas plantas de la selva que podemos encontrar son las leanas, orquídeas, bromelias, arbustos, etc. En la capa más alta, la emergente, podemos ver diferentes géneros de ficus, entre otras plantas. Fauna de la selva Se caracteriza por tener una diversidad de insectos amplia, como las hormigas, las moscas, mariposas, insectos de palo, entre otros. Como ejemplos de fauna, encontraremos a los caimanes, monos, tortugas, todo tipo de serpientes, jaguares, murciélagos, los tigres, cocodrilos, un gran número de ranas y tarántulas. Bosques mediterráneos La zona geográfica de los bosques mediterráneos es en las costas de California, en las costas de Chile y en pequeñas zonas del sur de África y Australia. El clima en estos bosques es templado, se caracteriza por unos veranos calurosos y secos y por unos inviernos moderadamente fríos. La vegetación es esclerosa, es decir, niables y alimentos de la fazenda. La fauna de este bosque es variada y poco especializada. Aquí encontramos aves como el águila imperial ibérica, entre otras especies más. Como dato importante estas tierras, hace siglos se han convertido en campos de cultivo y en zonas urbanizadas. Los bosques caducifólicos Este bosque se desarrolla en las zonas contempladas del hemisferio norte. Su clima es templado húmedo y se caracteriza por tener veranos frescos con temperaturas inferiores a los 20 grados centígrados. La vegetación está representada por bosques de hoja caduca, como los robles, las hallas y los castaños. La fauna está representada por muchas especies de antropodos y gusanos. Entre las especies de animales grandes destacan el zorro y el tejón. Además, las aves emigran en la época invernal. Algo interesante de estos bosques es que su suelo es fértil, debido a que hay una acumulación de materia orgánica que se produce al caer las hojas de los árboles. Las estepas Las estepas se ubican en las zonas templadas contempladas continentales y se extienden entre los 37 grados y los 52 grados de latitud norte. En la vegetación podemos encontrar el cardón, el ruibarbo, los álamos, los cactos, los cistus y diversos tipos de hierbas. Por las extensas zonas de pastos favorecen la existencia de grandes herbívoros, como bisontes y caballos. También habitan pequeños rodeadores que construyen sus madrigueras subterráneas. Algo interesante de estos bosques es que por las condiciones ambientales hacen que no se desarrollen bosques, sino extensos prados. El bioma taiga El ecosistema terrestre taiga es también conocido como bosque de coníferas o bosque boreal. La principal característica de este espectacular bioma terrestre son esas formaciones boscosas y frondosas sobre unos ambientes frescos. Su ubicación geográfica la podemos encontrar en regiones al norte de Rusia, Europa, Canadá o Alaska. La taiga la podemos ubicar entre el límite con la tundra y límite de la llamada estepa. Este bioma tan frondoso es exclusivo en su ubicación, encontrándolo en el hemisferio norte de la Tierra. Los bosques de la taiga son la mayor masa forestal del planeta, donde se dan formaciones boscosas y tupidas de coníferos, abetos, abedules, pinos, entre otros. Entre los animales de la taiga más reconocidos podemos encontrar el lobo, la comadreja, alces, el zorro, el lince, el oso pardo, el gato montés, el conejo, comadrejas, la ardilla o el ciervo, entre otros. El bioma tundra. La tundra es un bioma que se caracteriza por presentar un subsuelo helado, escasas precipitaciones y un terreno llano con falta de vegetación de árboles. Es el bioma más frío del planeta por lo que suele encontrarse en zonas cercanas a los polos y tienen un paisaje característico y distintivo formando una capa de nieve que cubre tanto el suelo como los montes. Mayormente se ubica en el hemisferio norte en la zona de Alaska, Islandia, Siberia, sur de Groenlandia, norte de Rusia, Escandinavia y norte de Canadá. La tundra se caracteriza por presentar un clima sumamente frío, vientos muy fuertes y escasos, precipitaciones entre 500 y 1000 milímetros anuales. Las pocas precipitaciones suelen darse en verano y dan como consecuencia un suelo con pocos nutrientes. Los animales más comunes en la tundra ártica son la liebre blanca, el lobo, el zorro ártico, el oso polar, el reno, el buey, los lobos marinos y las bocas. Es frecuente que muchos de estos animales tengan pelaje blanco para mimetizar con la nieve o el hielo del suelo.